¿No entendes que yo durante el avión y durante la caída no escucho nada boludo? Escucho un ruido, ¿no? Confirmalo bien, culéado Es que si tiene un solo volumen para bajar, el juego es tu culéado Pero no puede ser que yo te escuche perfecto Yo a vos te escucho, pero a Lucho no, porque Lucho está bajo Ah, no, si, a Lucho no lo escucho Ay, mentir Eh, bueno, no te quejes, tranquila, es verdad Puta madre, tranquilo, vaca De estas repartis, sartenas, sobre todos lados, eh Quería que te enoje Vamos a donde ustedes querían No quería que te enoje Te lo busco primero a alguien que te dice Vení, lutimos acá, boludo No, le dije que directamente nos vamos a la ciudad inundada ¿Les parece? Parece que están en el... Lo más alejado de donde cayó la gente y... Acá podemos ir, en auto ¿Adónde? Ahí Bueno, no podemos ir ahí John, me voy y con el auto va Me voy y bajo, estoy bajando ahora Suerte No hay ni bosta, no hay ni bosta Ahora sí Se va para el amarillo, bucho ¿Luchas acá abajo, Lucho? Sí, dale No lucho ni mierda ¿Para qué te vas? Que te quieto Mira el culiado Sí, sí te dije, vamos, vamos ¿Qué dice el culiado? No me vayan a bajar, no me vayan a bajar Mira acá, siendo media, te he ido con media hora, no vi nadie No vi nadie No me vayan a bajar Sí, la danger No me vayan a bajar No me vayan a bajar me cago un chile no 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 voy no voy no tengo bebidas para ustedes de divino me cago un sartenazo en la cabeza que paso culiado que a Lucho esta bien le pegate sigan los dos que onda culiado lo estoy grabado pegate un sartenazo eso a Lucho hay que enfrentar el botón derecho que le hizo asomar con el sarten tenemos que curarnos ya nomas si si le tiró un tiro y vamos a caer fuera de agua vengan que les doy vendas y cosas que juleao acá hay vendas y cosas uno se aportan celas que hijo de puta boludo que hijo de puta boludo jajaja yo agarre todo para tomas este dejo un botiquin ahi este dejo un botiquin lucha ya lo busco un botiquin bueno esta y donde esta monte dale burda que es el unico botiquin que tengo que es el único botiquin que tengo que hijo de puta boludo que es el único botiquin que tengo acá y acá con balas donde? voy qué curioso perdon boludo yo pensé que iba a revolver a sartén por afuera boludo se lo tiró de entre un lado hasta el sartén soy que venia pristine otra aca oh tuve una banda de balas todas las balas si si yo no la estoy alzando asi que salvo que me encuentre un K no podes tener tanto oscuro oro pero yo no lo encuentro nunca 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 yo hoy lo encontre y se lo di a lucha pero no podes ser que yo no lo encuentre nunca boludo osea que onda para a mi lo pasas al lado como un escope nooo no mira aca no hay nada aca no hay nada por poco te mordi el K hijo de puta mira he estado dando vueltas alrededor del K y decime que no hay nada callate hey paso y esta grabado asi que no diga nada sabes que el video el video de anoche no se no se configure bien no se que pasa recien encuentro indicio la maquina un salto asi no podes tener una maquina asi prendida al pedo ah apaga yo la puedo todos los dias la maquina intento sacar el auto de la zona suiste al bar mucho? no es de ahí? no 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 huiste al bar mucho? no Ah, me vino a buscar un jeep que hay acá. Bueno, nos tenemos que ir. Se viene el área. Juan. ¿Dónde están? El área, Juan. Y Luz se fue. ¿Este caso lo revisaste? Juan. Necesito una mira, boludo. Bueno, hay mil ciudades más para revisar. ¿Sorri? Juan. Estoy acá, estoy acá. Un tiempo hasta ahí. No. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Ufff Mmm, y ese auto El viejo El del 8 El del sartenazo No, no puedo darle aca Nada No van de barra de aca Nivel 2 Bueno, estamos cerca Pero no se si ir corriendo o en auto No podemos caminar ya Si, si, el tema es que saliendo de la ciudad Si, es verdad Si, es verdad Acá hay mira, Juan No, voy, voy, voy El que arma tenes mucho Etc Eh? El que arma tenes? SMG Y M4 Eh Oye tenia ahi un M4 Eh? Tenia ahi un M4 Ehh? Tenia ahi un M4 no hay vueltón que tuviera para entrar esta bosta del lugar como me embole si señor, tu lo has dicho bosta del lugar no, entonces mira planta baja apenas entra hay una holografia punto rojo arriba chai con nivel 2 la licencia vale que? la licencia vale que cosa? mira arriba dice pagar vale chai de silico, todo recién me comió un pucho que no me vuelve a entrar bueno, adelante que se barba bueno básicamente estoy bastante bien en 15 segundos nos movemos gente estoy revisando la ultima casa estoy revisando la ultima casa estoy revisando la ultima casa gracias cotorra para que lado salimos? y en que nos vamos? en 2 todos tienen bus? todos? todos tienen bus? si bueno también se las vale voy a irme al campo voy a irme al campo y 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 se viene yo me tome 2 y corro mas rapido que son asi que yo no tome nada corre muy rapido cuando esta busteado, verdad? y 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 me están tirando a mi izquierda lucho y 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